¡Abre que te lo puedo ganar, abre que te lo puedo ganar! ¡Abre que te lo puedo ganar, abre que te lo puedo ganar! ¡Abre que te lo puedo ganar, abre que te lo puedo ganar! ¡Abre que te lo puedo ganar, abre que te lo puedo ganar! ¡Abre que te lo puedo ganar, abre que te lo puedo ganar! ¡Abre que te lo puedo ganar, abre que te lo puedo ganar! ¡Abre que te lo puedo ganar, abre que te lo puedo ganar! ¡Abre que te lo puedo ganar, abre que te lo puedo ganar! ¡Abre que te lo puedo ganar, abre que te lo puedo ganar! ¡Abre que te lo puedo ganar, abre que te lo puedo ganar! ¡Abre que te lo puedo ganar, abre que te lo puedo ganar! ¡Abre que te lo puedo ganar, abre que te lo puedo ganar! ¡Abre que te lo puedo ganar!